El otro día me estaba viendo Comedy Central, cuando de repente me vi algo llamado Supermansión, al principio pensé que era un capítulo de pollo robot hurlándose de los superhéroes, pero no, es una serie real. Todo inicia cuando Titanium Rex, un subtopiano, que es algo así como Superman pero que vino del centro de la Tierra llega por accidente a la superficie, su misión es conquistarla, pero termina encariñándose con la misma. Héroe, me gusta como suena. Y hasta su primera liga de la justicia formada por una especie de Capitán América llamado American Ranger y oro llamado Red Omega. Ranger queda atrapado en un túnel del tiempo y Rex manda a Omega a buscarlo en la Antártida, hasta entonces Rex tenía problemas, era adicto al sexo y se acostó con una supervillana que no sé por qué pero me recuerda a la mala de Brave Man. Pasan los años y Rex ahora viejo forma otra liga de la libertad, conformado por una gata que en uno de sus enfrentamientos evolucionó, una especie de Batman llamado Black Saturno, con su propio bromas. ¿Alguien me escuchó? Maldita sea, solo traje un cepillo. Que tiene oídos pero no puede oír nada. Cuando está caliente se pone blanco. ¿Puedes esperar un p***o segundo? El tipo que ordenó un balón de 15 mil dólares con forma de una mazorca de maíz. Porque se parece mucho a una botella de corona. Sí, claro que quiero una devolución. Hubot, un robot judío que Rex compró en una estafa, un drogadicto que cuando no consume su suero, se hace debilucho llamado Brady American Ranger, que pudo salir del túnel del tiempo. Lo cual sucedió hace dos meses cuando el hombre de la basura encontró mi cuerpo olvidado. Ya superalo, Ranger. ¡Tenía una familia, Rex! Después de una fallida detención de un villano gordo llamado Manchas, el sargento Agonía intenta cerrar la liga. Porque despifarán su dinero que sale de orden público, pero logran declarar sus impuestos a tiempo. Luego Rex se entera de la muerte de Red Omega y adoptan a sus mascotas que al final resultaron ser malos y se comieron a Red Omega. Mientras que Ranger se entera que fue por culpa de Rex que quedó atrapado y ahora se va a un retiro espiritual que termina con un monstruo atacándolos. Y vencen a las mascotas con la mascota de Saturn. Luego de todo eso llega un viejo rival de Rex, Blazer, quien aunque vio que Rex estaba viejo y se lastimó la espalda, se aleja, Rex sintiéndose viejo intenta encajar con la chaviza y hasta le hacen un remix. Rex decía que mientras el equipo crea en él seguirá siendo un héroe, pero al ver que el equipo hizo votaciones para decidir si Rex estaba muy viejo, se va de Neuvo al centro de la tierra. Pero en el camino ve que todos votaron no y decide volver, justo a tiempo porque Blazer había visto Elite. Y había decidido volver y descubrimos que solo Rex es el único con la fuerza para enfrentarse a Blazer, mas Rex se rinde, pero era una trampa para vencer a Blazer. Luego graban un comercial pero como la gata Coach no sabe leer el anuncio, se vuelve una vergüenza nacional y... Bien, parece que ese anuncio de sigue estudiando se convirtió en una vergüenza nacional. Coach tiene que terminar la escuela, mas la única forma de concentrarse era con drogas, así que se va a vivir con su vieja dueña, pero al final regresa. A este truco lo llamo, salvar el semestre en la última semana. Y si se acuerdan del polvo que Rex se dio con la villana Mantis, fue... ¿De Demoines? ¡Cristina Jones! Desde ello nació Lex Lignir, quien al principio Rex tenía miedo de la paternidad y... Soy tu hija. Pero... Orgánica, como las mías. No puedo... La abandono en una isla. No puedes despedirte de los fines de semana, porque son para pasar en familia. ¿Papá? Pero más miedo le tiene a la imagen pública y la agrega a la liga. No, 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 no se quedará en el cuarto de ninguno de ustedes, se quedará con Cuch. Prefiero lamerme mi propio culo. Ya lames tu propio culo. Bueno, entonces prefiero lamar tu culo. Mientras los demás intentan conquistarla formando una banda judía. Ya y después de que se le acaba el suelo, los demás toman eso como excusa para escaparse de la noche de juegos. ¿Esta es la regla con las zonas de la basura? Están en la caja o fuera de ella. Están tocando una caja. Donde nos enteramos de la terrible verdad. ¿Tenido sexo con...? ¿La mujer de tu mejor amigo? ¿Dormiste con Gloria, la esposa de Ranger, hace cuánto tiempo? Por Dios, lo siguen haciendo. El resto de la serie es un misterio porque no hay clips en internet. La Wikipedia estaba donada y el único lugar donde se pueden encontrar clips en latino es en el Facebook de Comedy Central. Quien venga a saber por qué tienen el doblaje latino pero solo lo pasan en inglés subtitulado. Lo que sé es que luego Lex se vuelve malvada, matan a Brad y llega el hermano de Rex junto con los subtopianos a conquistar la tierra.